Este era un vídeo que quería hacer desde hacía muchísimo tiempo y hoy les traigo esta maravillosa información. Les voy a hablar sobre la microbiota, qué es, por qué ha tomado tanta importancia en los últimos años y por qué de hecho a hoy se le está considerando como un nuevo órgano. Soy Lidia Carreño, nutricionista clínica, experta en el manejo de patologías crónicas y en este canal te enseño de alimentación y nutrición basada en ciencia para un estilo de vida más saludable. La microbiota es el conjunto de bacterias, virus, hongos y parásitos que habitan en diferentes zonas de nuestro cuerpo como el tracto digestivo y geniturinario, la cavidad oral, el ducto nasofaringeo, el sistema respiratorio, la piel, entre otros. Los estudios nos han dicho que son al menos 100 trillones de estos microorganismos vivos los que habitan en nuestro cuerpo. El 95% de estos están ubicados en nuestro sistema digestivo desde la cavidad oral hasta el colon y al menos se han encontrado más de 10.000 especies. El conjunto de todos estos microorganismos vivos que habitan en nuestro cuerpo se conoce como microbioma y cada persona, cada ser humano tiene un microbioma particular y diferente. De hecho está escrito en los estudios que el microbioma puede llegar a representar hasta 2 kilogramos de nuestro peso corporal. Y como último dato curioso de esta primera parte donde les explico qué es la microbiota, los estudios también nos han dicho que se ha encontrado al menos en un 90% de las enfermedades crónicas una relación con la microbiota. Y de ahí nace la importancia de querer estudiar más a profundidad cómo este universo de bacterias que habitan en nuestro intestino pueden llegar a ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades o un factor protector para éstas. La microbiota está siendo considerada un nuevo órgano y esto es porque cumple diferentes funciones fisiológicas y metabólicas como cualquiera de nuestros otros órganos. Entre estas funciones tenemos una súper importante que es hacer parte de la digestión de nuestros alimentos, de todo eso que consumimos en el día a día. Estas bacterias nos ayudan a dividir en los alimentos, a llevarlos a partículas más pequeñas que puedan ser absorbidos por las células del intestino, obtener energía. También estos microorganismos en su metabolismo generan sustancias y compuestos bioactivos que pueden ser protectores para diferentes enfermedades crónicas. Y quizás una de las funciones más importantes de la microbiota es hacer parte de nuestro sistema de defensas. Alrededor del 70 al 80% de las células y de toda la microbiota que nos defiende contra infecciones por virus, bacterias y demás, habita en nuestro intestino. Y de ahí también la importancia sobre todo de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es toda la que se ubica desde nuestra cavidad oral hasta nuestro colon. El 90% de la microbiota intestinal está en el colon. Y de ahí también la importancia de tener un equilibrio en este tipo de microorganismos que habitan nuestro sistema digestivo. Se han encontrado mil especies en todo nuestro tracto digestivo y como sabemos la función de estas bacterias, estos virus, hongos y parásitos es en parte ayudarnos a tener una buena digestión. Y no solo en la digestión porque como les mencioné hace unos minutos atrás, la microbiota pues tiene muchísimas funciones como por ejemplo también ayudarnos a proteger frente a infecciones. Y ustedes de pronto se preguntarán ¿y cómo llegan todas estas bacterias, hongos, virus a nuestro cuerpo? Desde que estamos en el vientre de nuestras madres ya empezamos a conformar nuestra microbiota. Claramente son nuestras mamás las que nos empiezan a pasar esa carga de bacterias. Por eso es importantísimo que desde el embarazo las madres tengan una alimentación bastante balanceada, un buen consumo de probióticos y en general un buen estilo de vida. Porque resulta que la microbiota depende muchísimo de los estilos de vida de cada ser humano. Es importante que ustedes también conozcan que este conjunto de microorganismos vivos también los podemos dividir en dos grupos. Las bacterias que son por ejemplo benéficas y las que son patobiones. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente en nuestro sistema digestivo habitan bacterias que pueden ser patógenas, es decir, que nos pueden generar alguna enfermedad, alguna alteración. Un claro ejemplo de esto es la Escherichia coli. Esta es una bacteria que por naturaleza está en nuestro tracto digestivo. Pero si por alguna razón yo me como un alimento, de pronto una comida que compré en la calle y que estaba contaminada con heces de otra persona y me como una carga de esta bacteria, cuando llegue a mi sistema digestivo se va a aumentar, digamos que la carga de esta bacteria y va a hacer que se pierda el equilibrio entre las buenas y los patobiones. Y este desequilibrio lo que va a generar es por ejemplo una gastroenteritis aguda o alguna otra alteración del sistema digestivo. Entonces es importante que esta microbiota tenga un equilibrio, ¿cierto? Y cuando perdemos ese equilibrio se conoce como disbiosis. Y claramente en la disbiosis nosotros podemos encontrar tres escenarios. Uno, que se pierde la cantidad de bacterias benéficas. Dos, que se aumente la expansión o la carga de bacterias patógenas, como les decía, los patobiontes. Y tres, que se pierda la diversidad de estas bacterias. Todo eso genera un desequilibrio en nuestra microbiota. Este desequilibrio, como les decía, puede ser causado, por ejemplo, por nuestros estilos de vida. Si de pronto comemos un alimento que estaba contaminado con alguna bacteria patógena. O si, por ejemplo, no estamos haciendo casi actividad física, no estamos teniendo contacto con el aire libre, estamos muy encerrados en la casa, en la oficina, en el trabajo. También puede haber una disbiosis por la calidad de la alimentación que diariamente estamos consumiendo. Si tenemos, por ejemplo, un consumo muy bajo de fibra, un consumo bajo de frutas, de vegetales, no hay variedad de plantas en mi alimentación, estoy teniendo de pronto un alto consumo de alimentos ultraprocesados, de bebidas alcohólicas, tengo un tabaquismo crónico, un estrés crónico, no duermo, tengo ansiedad, tengo depresión. Todo esto hace que tu microbiota cambie, se altere y de esta forma lleguen otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome intestino irritable, las infecciones gastrointestinales agudas, crónicas, alergias, estreñimiento, intolerancias a diferentes grupos de alimentos, resistencia a la insulina, diabetes. Y podría continuar con la lista de enfermedades que están asociadas al desequilibrio de nuestra microbiota. Tener nuestra microbiota intestinal en un equilibrio es súper importante. Hay pacientes que llevan muchísimo tiempo con una disbiosis, o sea, esto ya se convierte en algo crónico. Y este estado de disbiosis es como si el cuerpo luchara consigo mismo. Imagínense que las bacterias buenas que están habitando nuestro sistema digestivo empiezan a perder la capacidad para luchar contra las bacterias malas, por decirlo así. Y las bacterias malas empiezan cada vez a poblar más nuestro intestino, a coger más fuerza y a ser parte de un mayor número de nuestra microbiota. Claramente esta lucha constante entre estos dos grupos de bacterias hace que se generen algunos tipos de células, como por ejemplo las citoquinas proinflamatorias o las células, los linfocitos T, que son células que nos autodestruyen. ¿Listo? Y eso a su vez ¿qué hace? Genera una inflamación crónica. No solo una inflamación en el intestino, sino que estas células, estas citoquinas, estos linfocitos T, viajan por el torrente sanguíneo y llegan a otros órganos de nuestro cuerpo. Y en especial nuestro cerebro. También empieza a haber inflamación en nuestro cerebro. Y ahí es cuando el paciente ya empieza a sentir que no solo tiene una afectación digestiva, porque si bien es cierto los pacientes padecen de diarreas o de estreñimientos, de dolor, todo lo que comen les sienta mal, distensión abdominal, cólicos, gases, pero no solo esto. Los pacientes también empiezan a tener alteraciones de su sistema nervioso. Empiezan a tener, por ejemplo, migrañas, mareos, náuseas, fatiga, cansancio físico, cansancio mental. Y sumado a esto, empiezan a llegar otras alteraciones como ansiedad, depresión y en algunos casos también trastornos de la conducta alimentaria. Así que miren cómo es este panorama de la microbiota, de cómo es la importancia que esto tiene en nuestra salud. Y además recuerden que nuestro intestino está directamente conectado con nuestro cerebro. De hecho, en el video de hace 15 días sobre colon irritable, yo les explicaba que existe algo que se llama eje intestino-cerebro-microbiota. Y hoy les estoy explicando un poco más a profundidad de qué se trata eso. Así que mi recomendación es que coloquemos atención a nuestra microbiota. Reparemos nuestra microbiota. Todos los días realicemos una acción en pro de mantener el equilibrio de nuestra microbiota. Y si ustedes quieren conocer las estrategias de nutrición principales para recuperar y mantener el equilibrio de nuestra microbiota, déjenme en los comentarios la palabra parte 2 y con mucho gusto les hago un nuevo video explicándoles este tema que además a mí me apasiona. También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales donde diariamente comparto material de nutrición y alimentación que puede ayudarte a tener un estilo de vida más saludable. Y si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte a este canal, compartirlo con otras personas y nos vemos en un próximo video.